¡Hey amigos de Miami! Un abrazo muy especial. ¿Cómo la están pasando? Yo quiero decirles que estoy muy feliz porque Bogotá en diciembre tiene infinidad de planes para todos nuestros televidentes. ¿Alguna vez ustedes se han montado en carros chocones de hielo? Bueno, esta va a ser la oportunidad para que ustedes conozcan este plan que se está ofreciendo en la capital colombiana del país. Será para divertirse en familia y por supuesto, para reírse un buen rato. Así que preparados para ver la siguiente nota en sus marcas. ¡Listos ya chicos! ¡A divertirnos en esta atracción! ¡Aquí vamos! Se empieza a vestir de Navidad Bogotá y con ella llegan las actividades recreativas para agendarse durante los últimos dos meses del año. Llegamos a un montaje mágico, lleno de sorpresas y mucha diversión. Es una pista de hielo que está a menos 20 grados centígrados, tiene 12 por 25 metros y es para toda la familia. Seguramente usted se ha subido a carros chocones, pero ¿ha intentado en chocones de hielo? Tenemos la mitad de carros chocones, la otra es patinaje libre, pero pueden estar dos personas también. También son duplex o sencillos los carros y pues creo que es algo súper divertido y diferente que no lo tiene nadie más en Bogotá. El frío pasa a un segundo plano en esta pista y se convierte entonces en la única de hielo con carritos chocones en Bogotá que irá hasta el próximo 17 de febrero. Es hielo de verdad, es una pista, no es sintética, estamos a menos 20 grados. Abajo de todo esto hay unas máquinas que están congelando y si puede sentir desde acá se siente un frío de la Navidad y del Polo Norte. ¿Está listo para chocar de alegría a sus amigos o familia? Si alguna vez imaginó que se siente conducir un carro sobre hielo, ahora en Bogotá puede experimentar esta sensación, solo que las consecuencias serán muchas risas y ganas de quedarse conduciendo todas las 24 horas del día. ¿Qué tal les pareció esta entretenida nota? Bueno, quiero decirles que si ustedes vienen a visitar este plan aquí en Bogotá, pueden hacerlo aquí en esta pista de hielo durante 5 minutos para divertirse en familia. Es todo por el momento, nos vemos en otra oportunidad y por supuesto, continúen con la mejor programación de Trendeando. Hasta pronto, yo sigo aquí, chocando a la gente.